Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Virginia Guelles Pascual de la Escuela Superior Huecutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradezco a iTunes la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este tema de software libre. Iniciamos. El objetivo de este curso es poder dar a conocer que el software libre es propiedad de todos. ¿Por qué es propiedad de todos? Porque nosotros podemos modificarlo, podemos crear nuevas ediciones y también podemos compartir. Vamos a ver un poquito de la introducción de este tema de software libre. Para el autor Miguel del Casa, el software libre es propiedad de todos. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros como usuarios tenemos derecho de hacer uso de él, de modificarlo, de crear nuevas versiones, de poder compartirlo con compañeros, con nuestros padres y con el resto de los usuarios. También nos dice este autor que el software libre es un legado de la humanidad. Así como vemos las leyes de la física, las leyes de la química, que nosotros no tenemos que pagar ningún costo por el uso de ellos, de la misma manera es considerado el software libre. ¿Pero qué es el software libre? Software libre se refiere a la libertad que nosotros como usuarios tenemos para poder copiar, distribuir, usar y mejorar ese software con la condición de que ese programa o ese software continúe siendo libre. Es decir, que se nos permita tener acceso al código fuente. Bueno, en este caso yo estoy haciendo uso de dos palabras que posiblemente deseen que les platique un poquito acerca de ellas. Dije software y dije código fuente. Ok, ¿qué es el software? Sabemos que los programadores realizan, elaboran programas utilizando un lenguaje que es entendible para nosotros como usuarios. Ese programa es traducido a ceros y unos para que la computadora los pueda interpretar porque es el lenguaje que ella identifica. Ese código es llamado código fuente, que esa es la característica del software libre al cual nosotros tenemos acceso. Muchos autores identifican cuatro libertades dentro de lo que es el software libre. Una de las primeras libertades es el de poder usarlo con cualquier propósito. La segunda libertad es la libertad de estudiar el software y poderlo adaptar a nuestras necesidades. La otra libertad es que nosotros podemos distribuir copias con el resto de nuestros compañeros, nuestros pares o el resto de los usuarios. La cuarta libertad significa que nosotros podemos mejorarlo y crear nuevas versiones y poderlo compartir, pero que esas nuevas versiones puedan ser también del dominio del resto de los usuarios porque el acceso al código fuente es un requisito para que el software pueda ser considerado como software libre. Es importante también que no confundamos dos términos. ¿Qué es software libre y qué es software gratuito? Una cosa es gratuito y otra cosa es software libre. Por ejemplo, el Internet Explorer de Microsoft es un software gratuito, pero no es libre. ¿Qué significa con eso? Que podemos hacer uso de él. Es más, creo que todos lo utilizamos, pero no tenemos acceso al código al código fuente. Por lo tanto, es un software gratuito gratuito, pero no libre. Asimismo, dentro del software libre podemos identificar algunas características. Nosotros como usuarios podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo creo un software y puedo hacer que ese software sea software libre? Bueno, se crea el software y se pone de manera que sea del dominio público siempre y cuando el propietario no lo proteja con los derechos de autor porque de lo contrario podrían incluso generarse versiones no libres de un software libre. Vamos a ver que el software libre para que pueda permanecer y continuar como software libre es muy importante que este sea protegido con copyleft. ¿Qué significa eso? Que si nosotros creamos un software para ponerlo a dominio de público, que sea software libre el cual pueda tener las características o las cuatro libertades que ya mencionamos antes y no lo estamos protegiendo con el copyleft, vendrán otros usuarios que podrían mejorarlo y no hacerlo libre. Entonces, es ahí la importancia de que cuando creamos software libre podamos protegerlo con el copyleft. ¿Qué es el copyleft? El copyleft es un método que permite que todo programa o software libre siga permaneciendo con las cuatro libertades que nosotros ya mencionamos anteriormente. Es decir, que se puede estudiar, que se puede usar, que se modificar y que se pueda modificar y que se pueda seguir compartiendo. Por lo tanto, la posibilidad de tener acceso al código fuente hace de un programa o de un software que sea software libre. Algunos proyectos por mencionar, porque ustedes se preguntarán, bueno, algunos ejemplos de software libre, tenemos Linux, sistema operativo, Mozilla, un navegador, un navegador, el OpenOffice, que es equivalente al Microsoft Office. Para finalizar, me gustaría compartirles la frase de Richard Stallone, donde dice que el software libre es una cuestión de libertad y no de precio. Gracias por su atención y los invito a que sigan visitando este sitio web y poderles compartir algunos temas más acerca de lo que es el software libre. También les comparto alguna bibliografía en donde puedan ustedes enriquecer y consultar acerca del tema de software libre. Gracias. Gracias. Gracias.